Aleluya, con esa misma alegría Dice la palabra, cantar a Dios cántico nuevo Y hoy queremos enseñar un cántico nuevo, pero muy poderoso, aleluya Que habla acerca de cuando estamos en la presencia de Dios Que todo se renueva en su presencia, amén Aleluya, así que te voy a invitar a que levantes tus manos y le adores En espíritu y en verdad Me encuentro en tus brazos, llenos de paz De todo temor, de pronto desvaneció Y en tu presencia Todos mis flores pierden valor Toda corona está rindo a tus pies Y en tu presencia El cielo y tierra ha mirado de ti Los reyes y reinos se postran con humildad Aquí en tu presencia Quebranto mi ser Aquí en tu presencia Cielo y tierra se unen Y en tu presencia Todo renace Aquí en tu presencia Todo se rinde ante ti Todos mis flores pierden valor Toda corona está rindo a tus pies Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia El cielo y tierra se unen Y en tu presencia Y en tu presencia Todo renace Aquí en tu presencia Todo se rinde ante ti Aquí en tu presencia Aquí en tu presencia Y en tu presencia Y en tu presencia Todo renace Aquí en tu presencia Todos se rindian de ti Bello, hermoso, glorioso ¿Quién se compara a ti, bello, hermoso, glorioso? ¿Quién se compara a ti? Aquí en tu presencia, que blanco dice Aquí en tu presencia, cielo y la piedra se une Aquí en tu presencia, todo renace Aquí en tu presencia, todo renace En ti ¡Oh, oh, 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 oh! Bello, hermoso, glorioso, quien se compara a ti dueño Hermoso, glorioso, quien se compara a ti En tu presencia, cantó mi ser Aquí en tu presencia, el cielo y la tierra se unen Aquí en tu presencia, corren la ser Aquí en tu presencia, todo se brinda ante ti Si señor, queremos estar en tu presencia en esta mañana Queremos ser o ser señor, no visitantes de tu presencia Queremos ser habitantes de tu presencia No queremos ser o señor de los que visitan tu presencia No queremos ser de los que te dicen señor y después no hacen No queremos ser o Dios de aquellos que prometen y no cumplen No queremos ser de aquellos que venimos y seguimos viviendo igual Dios, queremos ser habitantes de tu presencia Porque es tu presencia la que marca la diferencia Dios Es tu espíritu el que marca la diferencia Tú le dijiste a tus discípulos, muchachos les conviene que yo me vaya Es mejor que yo me vaya Porque mi presencia ahora será más abarcadora Mi presencia ahora será más profunda Más alcance tendrá mi presencia Porque si yo me fuere, mi Padre enviará el Espíritu Santo Padre celestial, queremos la presencia de tu Espíritu en este lugar En tu presencia quebranto dice Díselo Y en tu presencia Cielo y la tierra se unen En tu presencia Todo, todo, todo Todo renace Aquí en tu presencia Aquí en tu presencia Todo se rinde ante ti Aquí en tu presencia En tu presencia En tu presencia Aquí en tu presencia Cielo y la tierra se unen En tu presencia En tu presencia Todo renace Aquí en tu presencia Todo se rinde ante ti Todo, Señor Todo hoy se rinde ante ti, Dios Y así, Señor, nos disponemos a ministrar tu palabra Rendidos ante tu palabra, Dios Venimos, Señor Venimos, Señor, en tu presencia Venimos, Señor, en tu presencia Rendidos ante tu palabra Aquí estamos para que tu palabra nos cambie Para que tu palabra, Señor Nos dé tu forma Para que tu palabra sea, Señor, tu instrumento Carpintero divino Danos tu forma Aleluya 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 En tu presencia En el nombre de Jesús Amén En su presencia Aleluya 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 Donde vamos a hablar acerca de las tres M De las tres Las tres acciones que Dios quiere tomar en nuestras vidas Decíamos Por medio de esta serie Nosotros vamos a discernir Qué significa ser seguidor de Jesucristo Hoy En la actualidad Vamos a aprender una nueva práctica Del discipulado El compromiso Y la excelencia En el servicio al Señor Y vamos a desarrollar una identidad reproductiva En nuestra fe Y nuestro desempeño cristiano Ese es lo que el Señor se trae entre manos con nosotros Por medio de esta serie Sígueme 2019 Veíamos el domingo pasado Cómo esta estrategia de movilizar Maximizar y multiplicar Fue la estrategia que el Señor Jesús siguió A la hora de trabajar con sus discípulos Está claro no solamente en un solo evangelio Está claro en tres de los evangelios Los cuales dejan esta fotografía muy bien reflejada Mateo 10 del 1 al 7 Lucas 9 del 1 al 2 Y Mateo Marcos 6-7 Que estaremos hablando de ese texto la semana que viene Esos son los tres textos Donde decíamos la semana pasada Dios deja bien claro cuál es su proyecto Dios moviliza a sus discípulos Dios maximiza a sus discípulos Y después los multiplica Esa es la estrategia que está bien clara Yo lo voy a invitar que usted en el texto base Del sermón de hoy Usted puede ver precisamente esa estrategia Esa huella Esa fórmula Que Jesús dejó Mírela aquí en Mateo capítulo 10 Los versos del 1 al 7 Entonces llamando a los 12 discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus inmundos Fíjese ahí como están las dos Entonces llamando a sus 12 discípulos Movilizar Ahí está Jesús movilizando Llamando Después que los moviliza ¿Qué es lo que hace? Les da Autoridad Autoridad Ahí los maximiza Mira quienes son Les da autoridad Sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad Y toda dolencia Los nombres de los 12 apóstoles Son estos Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan Su hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo El publicano Jacobo Hijo de Alfeo Le veo Por sobrenombre Tadeo Simón El cananitas Y Judas Iscariote El que también Le entregó A estos 12 Envió Jesús Y les dio Instrucciones Diciendo Por camino De gentiles No vayáis Ahí está la instrucción De multiplicarlos Después que los Moviliza Los llama Después que los maximiza Les da autoridad Entonces a estos 12 ¿Qué es lo que hace? Los envía A multiplicarse Por camino De gentiles No vayáis Y en ciudades Samaritanos No entréis Si no Id antes A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y yendo Predicar Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Decíamos el domingo pasado Que que quiere decir Movilizar Movilizar Quiere decir Pues en tres secciones Movilizar Quiere decir Seguir a Dios Desinteresadamente Seguir a Dios Definidamente Y seguir a Dios Definitivamente Esos son los tres niveles De la movilización Cuando Dios Cuando Dios Nos moviliza Nos moviliza En esas tres dimensiones Nos moviliza Para que vayamos A ver Desinteresadamente Pedro nos enseña A quien iremos Si no a ti Si solo tú tienes ¿Qué? Pan y peces No Solo tú tienes Palabras De vida Eterna Solo tú eres El Cristo El hijo ¿De qué? Del Dios Viviente Eso quiere decir Seguir a Jesús Desinteresadamente No siendo yo El centro Si no siendo Jesús El centro Seguirle Definidamente Quiere decir Es tener bien Claro que quiere decir La identidad De discípulo Cuando Jesús Me moviliza Es porque Él quiere poner En mi su ADN Espiritual Y quiere que yo Me empiece a parecer A Él De una manera Definida Y seguirle Definitivamente Quiere decir También quemar Los barcos Decir esto No tiene marcha Atrás Yo voy a seguir A Jesús No para mirar Atrás Porque si Retrocediera El justo No agradará A Jehová Dice la palabra De Dios Ahora Cuando llegamos A la parte De maximizar Nos damos cuenta Que a la hora De Jesús Trabajar con Sus discípulos Después que Los movilizó Después que Los llamó Después que Los puso En movimiento Set them in motion Después que Sucedió eso Pues entonces Jesús emprendió Un camino De tres años En los cuales Los maximizó Maximizar Es en otras Palabras Adentrarnos En una nueva Práctica Del discipulado Que quiere decir Que Jesús A mí me toma Me moviliza Y me maximiza Ahí está La nueva práctica Del discipulado Y cuando Jesús Quiere llevar A esas personas Que él moviliza Los quiere llevar A un nuevo nivel De compromiso Y a un nuevo nivel De excelencia Eso quiere decir Maximizarnos Ahora hay siete cosas Diga conmigo Siete Díselo bien alto Que está al lado tuyo Para que se despierte Siete Lavado sea Dios Hay siete cosas Que Dios quiere Maximizar En ti Siete cosas Que Dios quiere Maximizar En tu vida Yo te voy a invitar A estas próximas Siete cosas Que tú vas a ver A continuación Son siete cosas Que Jesús maximizó En sus discípulos Y que nosotros Entendemos Hoy en día Que son Hábiles Útiles Y disponibles Para que Dios Maximice Nos maximice A nosotros Hoy en día Así que si estás listo Y si puedes No solamente grabar Si quieres también Anotar Ponlo ahí en el frío En el refrigerador Ponlo en el dashboard Del carro De alguna manera Acuérdate que hay Siete áreas En tu vida Que Dios quiere Tomar Y maximizar En otras palabras Siete áreas De su vida Donde Dios Quiere maximizarte Quiere manifestarse La primera es Dios quiere maximizar Tu autenticidad Una de las cosas Que venimos Que hacemos Los problemas Que tenemos Cuando nos convertimos Los cristianos Es que nos creemos Entonces desarrollamos Una identidad Pues digamos Que muchas veces Se vuelve una fachada Pues que si ahora Soy cristiano Y yo veo como El pastor adora Ahora yo tengo que adorar Como el pastor Y los cristianos Adoran levantando las manos Levantando las manos Pues yo levanto las manos Y empiezo a desarrollar Una serie de actividades Que muchas veces voy Copiando, copiando Copiando, copiando Y yo cuando sea grande Quiero ser como Cuando sea grande Quiero ser como Y yo quisiera Y cuando nos imaginamos Nosotros en el ministerio Cristiano Nos empezamos a imaginarnos Como alguien Y casi siempre Como esas estrellas De Youtube Que tienen más de un millón De seguidores Right Entonces no nos damos cuenta De que Dios Lo primero que quiere Maximizar en nosotros Es que seas auténtico Que seas auténtico ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia Entre Dios y Hollywood Hay una gran diferencia Entre Dios Y Hollywood Hay gente que yo creo Que ha hecho de la iglesia Hollywood Cuidado Hollywood y Dios Hollywood Crea superhéroes Ustedes se imaginan Los super pastores Right Los super pastores Los super líderes Esa gente no tiene Problema en su vida Los super pastores No tipo Hollywood Lo resuelven todos Siempre tienen una solución Para todo Ellos son perfectos Sus esposas son perfectas Incluso son las más lindas Right Están llenas de cirugías Es correcto Ok Fíjese Hollywood Eso es lo que hace El super hero El super líder El super pasto Muchas veces nos creemos Que cuando Jesús nos llama Nos va a ser una estrella De Hollywood Right Nos va a ser una estrella De Hollywood Nos va a ser un super héroe Y vamos a tener Super poder Y cuantas veces nos creemos Que seguir a Jesús es eso Ser un super héroe Y tener super poder Cuando no nos das cuenta Hollywood crea super héroes Con super poderes Pero Dios toma Hombres comunes Y los capacita Entonces tú glóriate No en ser un super héroe Glóriate en ser Un hombre Una mujer Común Y que aún así Dios te haya escogido Y que aún así Dios te diga Sígueme Eso es tan mejor Que Hollywood Hollywood Idealiza Sus personajes Usted no ha visto Los personajes Idealizados Esos Los personajes positivos De las películas Esos no hacen nada mal Todos son buenos Todos a la hora De hacer lo correcto Como que ya está Todo estudiado Y toman las decisiones Correctas Y usted se da cuenta Que son gente Que están totalmente Idealizados Idealizados El personaje Déjame decirte Hay gente Que lee la Biblia Pensándose Que la Biblia Idealiza A los hombres Y tú no te das cuenta Que la misma Biblia Que te habla De que David Era un hombre Conforme al corazón De Dios Te habla De que también David Fue un criminal La misma Biblia Que te dice Que Pedro Predicó Y se convirtieron Miles Es la misma Biblia Que dice Que la misma Biblia Que Pedro Negó a Jesús La misma Biblia Que dice Que Pablo Esparció el cristianismo Por no sé cuántos países Es la misma Biblia Que te dice Que Pablo Tenía un aguijón En la carne Parece que la suegra Vivía con él La misma Biblia La misma Biblia Que me habla De aquella familia De aquella familia Que seguía Jesús Y que hasta la madre De aquellos discípulos Seguía Jesús También Es la misma Biblia Que nos habla De que esa madre Un día se acercó a Jesús Y decirle Señor Damele un puesto grande A mis hijos Cuando vengas En tu reino Es decir Que la Biblia No idealiza Dios no te idealiza Porque nos engañamos Creyendo muchas veces Que la gente Tendrá una visión De nosotros De acuerdo a lo que Nosotros mostramos Cuando no nos damos cuenta Que Dios ve en nosotros Lo que el ser humano No ve Y aún así Te llama Y aún así Te usa Y aún así Te bendice La gente Ve lo que tú quieres Pero Dios ve La realidad Y a pesar de que Dios ve muchas veces La suciedad Y la mugre Que hay en nuestras vidas Y en nuestras relaciones Aún así Nos llama Aún así Nos capacita Aún así Nos maximiza Es decir Que Hollywood Idealiza Pero Dios Te usa Y te presenta Tal y como eres Doy gracias a Dios Por eso Porque los gordos Entran al reino De los cielos Gloria a Dios Por eso Hollywood manipula Los personajes Escuche bien Manipula Los personajes Para entretener A la audiencia Y usted se da cuenta Que hay muchos líderes Que se piensan Que la iglesia Es Hollywood Porque hay muchos líderes Que tratan De tener a la congregación Entretenida Right ¿Cuántos vinieron Al mensaje Del domingo pasado? De entretenimiento No tuvo nada De entretenimiento No tuvo nada Incluso yo decía Déjame ver si tengo gente El domingo que viene Hollywood Hollywood manipula Los personajes Para entretener A la audiencia Incluso usted sabía Que hay muchas Películas Que se le deja El final abierto Se hacen encuestas Se ponen personas A ver la película Y se le dice Escojan ustedes El final Se le hacen Dos o tres finales A una película Y después Lo que la mayoría De esa audiencia De esa muestra Que se tomó Es el final Que se le da A la película Muchas veces Nosotros nos creemos Que Dios funciona Así con nuestras vidas De que nosotros Podemos decirle a Dios Cuál sea el final De nuestra historia No papito Mamita Si vas a seguir a Dios Es Dios Quien te va a decir Cómo termina tu historia Dios capacita A sus discípulos No para entretener A una audiencia Sino para transformar La audiencia O sea Dios Quiere usarte No para que tú Entretengas a la gente Dios quiere usarte Para que con su poder De Dios Transformes a la gente Eso quiere decir Que Dios quiere Mausmizar en ti Que cosa Tu autenticidad Hay algo que Dios Quiere hacer contigo Que es único Que no se parece A lo que quiere hacer Con quien Con nadie No se parece A lo que quiere hacer Con nadie Número dos La segunda cosa Que Dios quiere Maximizar en ti Dios quiere Maximizar Tu que Tu saber Tu conocimiento ¿Por qué? Porque movilizar Escuche bien Siga conmigo Para que no se me pierda Movilizar es seguir Maximizar Es saber Maximizar Es el tiempo Que tú pasas Con Jesús Y allí Se te está inyectando Bibliofilina En vena ¿Sabe lo que es Bibliofilina? Allí estás aprendiendo Allí estás incrementando Tu que Tu saber Fíjense que aquí Están las tres cosas Movilizar es Seguir Maximizar es saber Multiplicar es servir ¿Cuál es el problema De la iglesia? ¿Y cuál es el problema? ¿El fracaso De un cristiano ¿Cuál es? El fracaso De un cristiano Es que quiere Ser un servidor De Jesús Sin ser un seguidor De Jesús Y se encuentra Usted mucha gente Que sirve en la iglesia Pero que todavía Sigue viviendo Como quiere ¿Qué edad Tiene ese carácter Tuyo? Vamos Pregúntatelo No me muevas la cabeza Para ningún Pulto candinal ¿Qué edad Tiene ese carácter Tuyo? Esos caprichos Ese mal humor Esa violencia Esos pensamientos Lascibios Que hay ¿Qué edad Tienen? Y muchas veces Llevamos ese mismo tiempo Esa misma edad Sirviendo a Dios Y no nos damos cuenta De que mientras Esas cosas no cambien No estamos siguiendo A Dios Es decir Que Dios quiere Cambiar en nosotros Nuestro Saber El fracaso De un cristiano Es porque muchas veces Quiere servir Sin saber ¿A qué culto asistes? ¿A qué culto asistes? Al de domingo ¿Verdad? Tienen una buena noticia Dios no me llamó A entretenerte Dios me llamó A desafiarte Está demostrado En este país En Estados Unidos Está demostrado Que el cristianismo De domingo Nada más No te va a funcionar No pierdas No pierdas más el tiempo ¿A qué culto asistes? Al del domingo Déjame decirte Hay cultos Donde verdaderamente Se te instruye Y se te inyecta Saber en altas dosis Que no es el domingo El martes Hay instrucción En esta casa El viernes Hay instrucción En esta casa No te engañes Más que servir Dios quiere Incrementar Tu saber El fracaso De la iglesia Es porque muchas Tienen mucha gente Que quiere servir Pero pocos Quieren seguir ¿Qué tiempo se lleva Predicando el mismo sermón? Escuche la historia De un pastor En el norte de México Y esto fue realidad En una iglesia bautista Las iglesias bautistas Son congregacionales Son las iglesias Que deciden Que pastor tiene No se las orienta El obispo Como acá Sino allí Ellos nombraron un pastor Trajeron un pastor Del sur Allí al norte de México Cerca de la zona de Juárez Y trajeron un pastor A la iglesia bautista Y el pastor llegó Y predicó su sermón El primer domingo De la iglesia Y gloria a Dios A la gente le gustó Mucho el sermón Gloria a Dios Ay que bueno Este si es el pastor No nos equivocamos Porque la iglesia Es que es la que Escoge el pastor No nos equivocamos En escoger a este hombre Vino el domingo que viene Y sabe que predicó el pastor El mismo sermón Lo predicó de nuevo Y dice Oh oh Aquí hay algo Que no está bien Pues no sabíamos Teníamos que haber revisado Parece que tiene demencia Parece que no se acuerda De que hace siete días Predicó el mismo sermón Ok Se lo pasaron por alto Se lo tiraron a chiste En un par de palmaditas Pastor Se acuerda que predicó Eso el domingo pasada Que se yo Pero al tercer domingo Adivine que predicó el pastor El mismo sermón Oh ya ahí si lanzó Las alarmas Oh ya si es esto Un problema Nos equivocamos Dice que el pastor Dice que el pastor Dice que el pastor le dijo Saben porque he predicado Estos tres sermones Porque llevo tres semanas Predicándolo Y todavía no he visto A nadie que haya cambiado Y voy a seguirlo predicando Y si no quieren Pues votenme Mándenme de regreso A mi casa Pero voy a seguir Predicando lo que Dios Me dijo Que tiempo se lleva Predicando lo mismo Porque hay muchas iglesias Interesadas en servir Pero no los interesa saber El fracaso de una iglesia Es porque muchos Quieren servir Pero pocos quieren saber Quiere saber La diferencia de asistencia Que existe En la mayoría de las iglesias Del culto de domingo Al culto de estudio bíblico Ay, ay, ay Es triste Muchas iglesias Ni tienen culto de estudio bíblico Porque la gente no viene Esa gente que quiere servir Pero no quiere saber Ahí está el problema De la palabra de Dios Ahí está el problema De cuando Dios quiere Que cuando tú lo sigas Y Dios quiere maximizarte Dios quiere maximizar Tu saber Número tres Dios quiere maximizar ¿Qué? ¿Qué dice ahí? Dios quiere maximizar Tu discipulado Movilizarte Es el primer paso Que desencadena el segundo Dios maximiza No a quien le sirve Sino a quien le sigue Déjame decirlo de nuevo Dios maximiza No a quien le sirve Sino a quien le sigue Desinteresada Definida Y decididamente Así es Así funciona Dios Así opera Dios El seguimiento Viene primero que el servicio Número cuatro Dios quiere maximizar Lo mejor de ti Dios quiere maximizar Lo mejor que hay en ti Así se lo dijo Dios Así se lo dijo Dios A Jeremías Capítulo 15 Verso 19 al 21 Por tanto Así dijo Jehová Si te convirtieres Yo te restauraré Y delante de mí estarás Y si entre sacares Lo precioso De lo vil ¿Lo qué? Lo precioso De lo vil Es decir que en medio De la vileza En medio de mi historia De vida En medio de las cosas Traumáticas Que me han pasado En la vida Hay belleza Hay belleza Y sabes que te digo Esa belleza Solamente es visible Delante de los ojos De tu creador ¿Y qué sigue diciendo? Y si entre sacares Lo precioso De lo vil Serás como mi boca Conviértanse Ellos a ti Y tú no te conviertas A ellos Y te pondré En este pueblo Por muro Fortificado De bronce Y pelearán Contra ti Pero no te vencerán Porque yo estoy Contigo Para guardarte Y para defenderte Dice Jehová Y te libraré De la mano De los malos Y te redimiré De la mano De los fuertes Es algo que solamente Puede hacer Jesucristo Sacar la belleza Que hay dentro De nosotros Así que la próxima Vez que te mires En espejo Y te mires la barriga Las arrugas Y las manchas Y la celulitis Acuérdate Hay alguien Que te está mirando Desde adentro Y está viendo En ti Belleza Solamente Dios Puede sacar Lo bello En medio De lo vil Solamente Jesús Puede hacerlo Todo lo demás Es psicología barata Cuidado Porque el alcohol Y los vicios Sacan No lo bello El alcohol Y los vicios Sacan Lo peor Solamente Jesús Saca Lo mejor Por eso predico Hasta que se entienda Y dice Para el pastor Que tiempo lleva Diciéndolo Es que no han cambiado Todavía Por eso digo Por eso digo Jesús Y el alcohol No coexisten Jesús Y los vicios Sea cual sea No coexisten Porque solamente Jesús Saca lo bello Mientras el alcohol Va a sacar De ti Lo peor Mientras el vicio Va a sacar De ti Lo peor Piensas que Jesús Que el Espíritu De Dios Va a consistir En eso Porque tú te crees Que Pablo Le dijo a la iglesia No os embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sean llenos Con ese que Saca lo bello De lo vil El Espíritu Santo De Dios Santiago 3 311 Dice Sencillito Facilito De una misma fuente Puede brotar Agua dulce Y agua amarga No tenemos que escoger Que es lo que va a salir De nosotros Lo bello Deja que Jesús Lo saca Y si quieres Seguir viviendo En alcohol Y en vicios Pues despreocúpate No te engañes La presencia Del Espíritu Santo No está en tu vida Porque solamente El Espíritu de Dios Saca lo bello De nosotros Número 5 Dios quiere maximizar En nosotros Que Mónica Cuéntame Que se me olvidó El servicio Diga conmigo Servicio Es decir Que no es Escúchenme muy bien Hay un problemita De quijada Demasiado alta En el cristianismo De mandíbula Muy alta Sabe lo que es Mandíbula muy alta Oiga usted ve Lo que Dios hizo A través de mí Oiga en el culto Del viernes En Dover Fíjese Mírame mi mandíbula En el culto Del viernes En Dover Sierva Oramos por dos personas Que iban a ser operadas Pero Dios hizo el milagro Ninguna de las dos personas Fueron operadas Ni Cecibel Ni el niño De Elizabeth Ninguno de los dos Tuvieron que ser operadas Dios obró Y no fueron operadas Viste lo que Dios hizo A través de mí Ya vieron donde está el problema Ya vieron donde está el problema Es lo que Dios hace A través de No la Biblia tiene otra Aquí está Pablito Alguien conoce a Pablito Aquí te va a hablar Pablito Segunda de Corintios 12 Del 9 al 12 Y me ha dicho Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona No en tu poder El poder de Dios No se perfecciona En el poder El poder de Dios Se perfecciona En tu Debilidad Debilidad Angustias Por cuanto soy débil Entonces soy fuerte Entonces cuando yo leo esto Y la palabra de Dios Y el Espíritu Santo Y Dios empieza A maximizarme Me dio cuenta De que lo que vale No es lo que Dios hace A través de mí Sino lo que Dios hace A pesar de mí Dime si me entendiste La diferencia A ver Glóriate De no lo que Dios hizo A través de ti No Glóriate De lo que Dios hizo A pesar de ti A pesar de que soy débil Él se glorifica Es su poder No es el mío Así que la próxima vez No digas A través de De a pesar de A pesar de ser quien soy Venir de donde vengo A pesar de eso Sigo a Dios Y Él me usa Es maximizar Número 6 Es maximizar Tu propósito Maximizar Tu servicio Pero también Maximizar Tu propósito Número 6 El mundo habla De destino Dios habla De que De propósito Aquello que el mundo Llama destino Dios Lo habla De propósito Es ser parte De lo que Dios Va a ser Ser maximizado Por Dios Es yo ser parte De lo que Dios Está haciendo No es lo que yo Quiero hacer Es lo que Dios Dios Tiene planeado hacer Conmigo Desde la fundación Del mundo Eso es Maximizar Tu propósito Darme en cuenta Que un día Yo nací a este mundo Darme cuenta Que yo un día Nací a este mundo Tuve un camino Y no me tiró La cigüeña No, no me tiró La cigüeña Yo nací Por un designio De Dios Quienquiera Que hayan sido Mis padres Fueron Pro creadores De la obra Creadora de Dios Por lo tanto Yo nací Con un propósito Yo nací Para algo Yo nací Con algo Bien definido Que Dios Tiene marcado Pero en algún Momento De mi vida Cuando empecé A caminar Que fue lo que hice Cuando ya yo Empecé a tener Libertad de decisión Y cuando empecé A poder yo Decidir por mi mismo Empecé a Torcer mi camino Y me separé De ese propósito Para el cual Yo fui creado Y vagué Y me metí Y anduve por el mundo Y tuve muchas relaciones Y anduve En muchas cosas Y me desvié Y anduve En muchas situaciones Intentando muchas cosas Algunas me salieron bien Otras me salieron mal Pero un día Acepté a Cristo Como mi Salvador Y sabe que fue Lo que sucedió En ese momento Yo regresé Al propósito Para el cual Yo fui creado Y muchas veces Cuando regresamos A ese propósito Traemos de ese camino Donde anduvimos Desviados De ese camino Donde anduvimos Desperdigados Fuera de la línea Fuera de lo que Dios quiere Venimos con muchas cosas Las cuales Dios No diseño para nosotros Venimos muchas veces Con maridos O esposas Que los cuales No son los que Dios Hubiera querido Para tu vida Vienes con heridas Que Dios nunca quiso Que te sucediesen Vienes muchas veces Con una profesión La cual Dios No quiso que sucediese O quizás Debías haber hecho algo Debías haber emprendido Algún ministerio En el cual quizás Lo perdiste Por haber andado Desviado Del propósito de Dios Pero aun así Cuando tú te encuentras Con Jesucristo Sabes con que te reencontraste Te reencontraste Con el propósito Para el cual Naciste a este mundo Y a pesar de todo Lo que traigas O a pesar de todo Lo que te falte Dios te dice A partir de este momento Vas a regresar A ese propósito Y aun así Con las heridas Y aun así Con los arrastres Y aun así Con muchas cosas Que traemos Del tiempo Y del momento Y del momento Donde anduvimos Desviado Aun así Con todas esas cosas Que traemos Dios nos devuelve Al propósito Para el cual Fuimos creados Porque te crees En ti Que hay habilidades Que hay cosas Que tú no estudiaste Que tú sabes hacer Que hay habilidades Que otra gente Tiene Que perdón Que otra gente No tiene Que tú las tienes Quien te las dio Nadie Naciste con ellas Habilidades Habilidades innatas Para las cuales Tú naciste Que muchas veces Esas habilidades El pecado Las ha malgastado Las ha desgastado Por eso El discipulado Es cuando Dios Maximiza En mí El propósito Para el cual Yo Vine A este mundo Cuando eso sucede Es cuando entonces Yo estoy Sabiendo Lo que tengo que saber Y reencontrando Encontrándome Con el propósito De Dios Y número 7 Y número 7 Y mire como aquí Cierra el círculo Cierra el círculo Con el texto Que leímos Al principio Número 7 Maximizar Tú ¿Qué? Autoridad Diga conmigo Autoridad Autoridad Como cristianos Mejor dicho Como seres humanos Muchas veces Tenemos mucha jurisdicción Pero poca autoridad ¿Sabes cuál es la jurisdicción? La jurisdicción Es el territorio La jurisdicción Es el territorio Que nos ha sido asignado La jurisdicción Es quizás La profesión El momento El lugar donde vivimos La familia donde estamos El trabajo Donde hemos llegado Todas esas cosas Son las jurisdicciones Tenemos mucha jurisdicción Pero carecemos de qué? De autoridad Tenemos jurisdicción Pero carecemos De autoridad ¿Qué dice el texto? Les dio Jesús ¿Qué? Les dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos ¿Sobre qué? ¿Sobre qué le dio? Sobre autoridad ¿Sobre qué? Les dio autoridad Sobre los hijos Ay pastor Ayúdeme a orar Ay mis hijos Pastor Yo necesito Pero es que ahí no dice Que Dios te dé autoridad Sobre tus hijos No Dice la Biblia Que Dios lo que te va a dar Es autoridad Sobre los espíritus Que operan Sobre tus hijos Ahí está la diferencia Es cuando Dios Viene a maximizarme Y me va a dar De una autoridad Que es una autoridad Superior No es una autoridad De este mundo No es una autoridad Mundana No es una autoridad De otro tipo No es posible Querer tener La autoridad De Jesús Y seguir viviendo Como nosotros queremos ¿Qué tiempo llego viviendo? ¿Qué tiempo llego yo? ¿Qué tiempo llevo sirviendo? Y todavía pues muchas cosas No sirven Es que llevas mucho tiempo Sirviendo Pero quizás Llevas poco tiempo Siguiendo A Jesús Aquí está Jesús le está diciendo A sus discípulos Les voy a dar autoridad Sobre No sobre la gente Sino sobre lo que opera Sobre la gente Como dice Les dio autoridad ¿Sobre qué? Sobre espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda dolencia Es decir Que no hay autoridad Sin seguimiento Hay un texto En la Biblia Que así me lo reafirma Allí es el texto De Elías y Liceo Segunda de Reyes Capítulo 2 Versos 9 y 10 Esto era un profeta Que era el maestro Y otro Que era el discípulo Mira que sucede Cuando habían pasado Elías dijo Elíseo Pide lo que quieras Que haga por ti Antes que yo sea Quitado de ti Y dijo Elíseo Te ruego Que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Y cómo va a hacer eso Y cómo lo vamos a hacer Que la doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Espérate que te voy A imponer las manos No Aquí viene Cómo fue Él le dijo Cosa difícil Has pedido Si me vienes Cuando fuera Quitado de ti Te será hecho así Mas si no No En otras palabras Sígueme Hasta el final Si quieres El espíritu De Dios Que hay en mí Elías le dijo Elíseo Sígueme Hasta el último Minuto Sígueme Hasta las últimas Consecuencias Ese es el seguimiento Que trae la autoridad Cuando yo estoy dispuesto A seguir a Jesús Como Elíseo O Elías Hasta el último Momento Entonces tengo Una vida De autoridad Ahora no es Una autoridad Cualquiera Es una autoridad Espiritual Es aprender A movernos Ser discípulo De Jesucristo Ser Maximizado Por Jesucristo Es aprender A movernos En un nuevo Nivel de autoridad Es en una Autoridad Espiritual Primera de Corintios Dos del catorce Al quince Dice Pero el hombre Natural El hombre Que dice Espiritual No Dice el hombre Natural No percibe Las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para Él son locuras Esos carismáticos Locos Que van allá A la casa pastoral Y salen Para el patio Y de pronto Oran por ellos Y se caen Y empiezan A temblar Y empiezan A recibir Es que hay Mucha gente Con mentalidad Natural Y las cosas Del Espíritu Para ellos Son locura No lo digo yo Lo dice la palabra Que funda el mundo Cuidado Léamelo Léamelo de nuevo Desde el principio Porque el hombre Natural No percibe Las cosas Que son del Espíritu de Dios Porque para Él son locuras No las puede Entender Porque se han De discernir Espiritualmente Ahora escúcheme Muy bien Porque si te creíste Que estaba bueno Esto está mejor Todavía En cambio El espiritual El espiritual El hermanito espiritual Aquel al cual Una vez le dije Que es loco Fanático Carismático Pentecostal Aquel Mira lo que hace En cambio El espiritual Juzga Todas Las cosas Pero Él No es Juzgado De nadie De nadie No te confundas No confundas La psicología Con lo espiritual Porque muchas veces Nos creemos Que como que somos Muy psicológicos Ya estamos siendo Espirituales Mentira del diablo La psicología Es una herramienta No es espiritual La psicología Es una herramienta Académica Racional La psicología Busca Entender Procesos De la psiquis Humana Como pensamos Como sentimos La psicología No es espiritual La psicología Es un don de Dios Pero es un don Racional Académico La psicología Busca Razonar Todos los procesos Del comportamiento Humano Cuidado Porque hay mucha gente Que son muy psicológicos Y se creen Que son espirituales No te confundas La psicología Es buena Pero no es Una herramienta Espiritual Es un entendimiento Racional De la psiquis Humana Te voy a dar Unos cuantos Ejemplos Uno Dos Tres Cuatro Y el último Son de dos Había muchos Músicos En Israel Que tocaban Musiquita Y dice Que a Saúl Le traían Músicos Y le trajeron A Tchaikovsky A Chopin A Leo Brauer Para que le tocara Música A Saúl Porque dice Que cuando llegaban Los demonios Dice que traía Músicos Y dice que le traían Músicos Dice que le traía Todos esos músicos Le trajeron Maracaere Y le trajeron A como se llaman Todas las que oyen Por ahí Que se pasan la vida Muchos cristianitos Poniendo de ellas En sus redes sociales Como se llama Todas esas Que están por ahí Dice que Traían esa gente A que le hicieran Música a Saúl Y dice que los demonios En vez de huir Dice que los demonios Bailaban Pero dice que llegó Un muchachito Revigido Como decimos Allá en mi tierra Flaquitico Rubiecito Quemado del sol Porque se pasaba La semana Cuidando ovejas Dice que no estudió En ningún conservatorio Que aprendió La música De qué De oído Pero dice que llegaba Cogía su instrumento De cuerdas Empezaba a tocar Y yo no sé Qué es lo que tenía Perdón Empezaba a tocar Suavemente Dice que Empezaba a tocar Y aquel muchacho Yo no sé Qué es lo que tenía Aquel muchachito Que cuando aquel muchachito Tocaba la primera cuerda Los demonios salían Por la ventana Por las puertas Por la rendiga Por todos lados Es lo que tenía David Que hacía huir Los demonios De Saúl Autoridad Espiritual Es lo que tenía Jesús Que dice que venían Sus discípulos Y dice que andaba Mucha gente Y dice que andaba Muchos por allá Dando ver Cómo resolvían Aquel problema De aquel endemoniado Que dice que vivía Dentro de una finca De cerdos Hay los cerdos Qué ricos son los cerdos Y si hay alguien Que le está haciendo daño A los cerdos Como a mí me gusta Pues voy a llamar La policía Para que resuelva eso Y dice que trataban De resolver el problema Y trataban de resolver El problema Cómo hacían con aquel hombre Que estaba eliminando Cómo hacían con aquel hombre Que vivía Entre aquellos animales Que en aquel momento Eran inmundos Cuidado Cómo hacían Cómo resolvían eso Y dice que Jesús Con su sola presencia Cuando Jesús Nada más caminó En aquel lugar Dice que los demonios Empezaron a temblar Y empezaron a huir ¿Quieres que te diga Por qué? Porque no es psicología Es autoridad espiritual ¿Qué es lo que tenía Pedro? Que dice que muchos otros Tenían que esperar tiempos Que se movieran estanques Para que los tiraran Para que eran sanos Pero este hombre Que dice que cuando caminaba Con su propia sombra Los enfermos Eran sanados No es psicología Es autoridad espiritual Y que es lo que tenían En aquella cárcel Habían presos Desde hace mucho rato Y presos que lloraban Y no pasaba nada Presos que traían abogados Y no pasaba nada Presos que le traían Pues amistades Y trataban de sobornar A los carceleros Para que lo dejaran ir Y no pasaba nada Pero llegaron estos dos locos Llegaron estos dos loquitos Y allí cuando le pusieron Las cadenas En vez de traer al abogado Sobornar al carcelero O tratar de hablar Con algún conocido Que tenían en la estructura Con algún congresista Con alguien Para ver si lo soltaba Dice que ellos se pusieron A hacer algo Se pusieron a alabar a Dios Pablo y Silas Y dice que en medio De aquellas alabanzas Sucedió lo que no hizo El dinero sobornando A los carceleros Lo que no pudo hacer El congresista Y lo que no pudo hacer El abogado Lo hizo la alabanza A Dios Autoridad Espiritual En medio de las alabanzas De aquellos dos hombres Tembló la tierra Cayeron las cadenas Se abrieron las puertas Y aquellos hombres En vez de matarse Aquellos hombres Fueron salvos Ellos Y sus casas Autoridad Espiritual Autoridad Espiritual Queremos muchas veces Autoridad sobre la gente Pero no nos damos cuenta Cómo opera Dios Te enteraste ya Por la mañana No tienes excusa Dios no te da Autoridad sobre la gente Dios te da Autoridad sobre los espíritus Que operan Sobre la gente ¿Cuántos quieren hoy Esa autoridad de Dios? ¿Cuántos están cansados ya De que muchas veces Los demonios se pasen Como Pedro por su casa Por su casa ¿Cuántos están cansados ya De que las cosas Pues no nos empiecen a seguir Pues andamos muchas veces Sirviendo 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 Pero hoy yo quiero decir Hoy yo quiero empezar A seguir 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 Porque yo quiero Que cuando yo lo siga Él me maximice Yo quiero que Él me empodere Yo quiero que Él me dé La autoridad Yo ya no quiero Seguir sirviéndole Y andar como quiero Viviendo como quiero No yo quiero Empezar a seguirle De manera que yo voy a vivir Como Él quiere Y yo voy a tener Su autoridad ¿Cuántos quieren Esa autoridad de Dios En esta mañana? ¿Cuántos quieren Ser maximizados Por Dios En esta mañana? ¿Cuántos quieren Recibir la autoridad De Dios Y que puedan Hoy en esta mañana Salir de aquí Con una mentalidad Diferente Cierra tus ojos Cierra conmigo Padre Tu palabra Ha sido clave Tu palabra Ha sido clara Tu palabra Ha sido crítica Es crítica Para nosotros Porque tu palabra Nos ha hablado Para muchas cosas Que nos acontecen En nuestras vidas Que nos acontecen En nuestras casas Que nos acontecen Señor En nuestros medios En los que nos desenvolvemos Tu palabra Nos ha dicho Que Señor No solamente Es seguirte Sino que queremos Oh Dios No solamente ser Movilizados por Ti Queremos ser maximizados Por Ti Padre Celestial Necesitamos la autoridad De Tu Espíritu Necesitamos la autoridad Espiritual Hoy venimos a este lugar Señor A buscar esa autoridad Hoy venimos a este lugar Señor Aquello que dice Tu palabra Que dice Que aquellos Que tú convocaste Aquellos que tú llamaste Dice que los maximizaste Dándole autoridad Sobre los demonios Autoridad Sobre las enfermedades Autoridad Sobre las malformaciones Padre Celestial Hoy queremos aquí Un pueblo Que se maximiza Un pueblo Que viene a este lugar No solamente A seguirte Un pueblo Que viene a decirte Señor Dame esa autoridad Que tú le das A los que te siguen Porque así Porque así lo dice Tu palabra Aquellos que le siguieron Aquellos que creen En su nombre Les dio autoridad Señor Hoy queremos Oh Señor Esa autoridad Hoy queremos Oh Señor En medio de esta alabanza Que va a cantar Ministerio Señor De adoración De esta iglesia Hoy queremos Venir a este altar Padre Celestial A buscar esa autoridad La autoridad Que reposaba Sobre David La autoridad Que reposaba Sobre Jesús La autoridad Que reposaba Sobre Pedro La autoridad Que reposaba Sobre Pablo Y Silas Hoy queremos Venir aquí A este altar A buscarla Dame esa autoridad Dame esa autoridad Dame esa autoridad Padre Celestial En el nombre De Jesús En medio de la alabanza Puedes pasar aquí Al altar Alguien te va A ministrar Alguien te va A impartir Alguien te va A bendecir Alguien te va A cambiar la vida Por medio de la Administración En el nombre De Jesús Tú puedas salir De este lugar Con una autoridad Que en el nombre De Jesús Tú puedas salir De este lugar Para que los demonios No sigan danzando Sino que a partir De hoy Empiecen a oír En el nombre De Jesús Dios te quiere Maximizar Dios te quiere Capacitar Dios te quiere Levantar Dios te quiere Ungir Dios te quiere Bendecir No es pura Autoridad Es autoridad Espiritual Lo que Dios Tiene para tu vida En el nombre De Jesús En su presencia Hay autoridad Subtitulado por Jnkoil